Por otro lado, el presidente de Finlandia, que también se encuentra a visita a nuestro país, fue recibido con una sesión solemne en la sede del Congreso de la Unión. Ante los legisladores mexicanos, el mandatario europeo destacó la importancia de haber aprobado las reformas estructurales. Añadió que es necesario invertir en la educación para garantizar un sistema con calidad, escuelas gratuitas y una política pública igualitaria. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.